Sí señor, hubo, bueno, Carlos Paz no está exento de la inseguridad, hubo algunos hechos seguidos en este barrio, en Sol y Lago, hemos hablado con Mir y a través de la gente de la patrulla, hemos programado, mejor dicho, para el próximo miércoles 20 una reunión con los vecinos y bueno, le estamos dando difusión gracias a ustedes y publicidad rodante que vamos a sacar en el barrio para que, bueno, los vecinos expongan y la policía y la patrulla expliquen. Miércoles 31, ¿no? Miércoles 31 de julio a las 20 horas en el centro vecinal, en la sede, en la calle Warner 1333. ¿Muchos vecinos han sido víctimas de estos hechos, Sonia? Sí, hay unos cuantos. El tema es que tenemos que acostumbrarnos a hacer las denuncias, porque sin denuncias no hay números, sin números no hay estadísticas y bueno, todo queda como en la nada, en la bronca del que fue violentado. Entonces, queremos ver si también vamos creando esa conciencia de hacer la denuncia. Son rateros, cacos que están en busca de nada prácticamente, pero bueno, el hecho se cometió. Importante que los vecinos vayan y participen. Esa es la idea, que la concurrencia sea masiva. Bueno, Sonia, por otro lado también está la reunión por Memoria y Balance, ¿no? Sí, el próximo 3 de agosto hemos cambiado el horario, 19.30, también los esperamos en la sede del centro. Tenemos que renovar algunos puestos de gente que ha estado renunciando y son dos nomás. Así que bueno, invitamos a todos los vecinos que quieran participar de esta comisión, que escuchen, porque se va a hacer la memoria y el balance, de que en un año, el 3 de agosto cumplimos un año que hemos asumido como comisión. Y bueno, hicimos muchísimas cosas. Creemos que hemos estado trabajando bien. ¿Qué importancia tiene esta lectura de Memoria y Balance? Y todas. Yo creo que hemos logrado seguir con este juicio de usucapión que tiene el centro vecinal. Hemos logrado fiestas, hemos logrado arrimar vecinos a nuestra sede, que es lo principal, incrementar las actividades y los alumnos. Y bueno, vamos a estar participando junto con la municipalidad, el próximo 4 en el playón, con un stand propio para festejar el Día del Niño. ¿Recordamos dónde queda ubicada la sede? Volvemos a decirle a calle Warner 133, entre Artigas y Can.